Se ha escapado Entra a la misma telemundopr.com Y vota por tu favorito ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? ¿Quién dónde va? ¿Quién pasa la próxima ronda? No me queda más Que perderme en un abismo De tristeza Y se siente en la mesa Y me acompaña en el café Y contempla en silencio Oye, comenzó la temporada de huracanes Y este es el mes cuando se forman La mayoría de las tormentas Ahora que todo está tranquilo Es el mejor momento para preparar tu familia Y no dejarlo para última hora Consigue tu generador inverter Super silencioso En tuplantapr.com Entra ahora mismo a tuplantapr.com O llama al 787-251-3131 Y lo mejor es que no tienes que salir de tu casa Porque ellos te la llevan a tu hogar Sin costo alguno Mira, esa plantita se la puede llevar ahora mismo Esa planta se la puede llevar ahora mismo Esa... ¡Oh! 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 ¡Eje! ¡Pucha! ¡Una más grande! ¡Ah! ¡Ay, Moncho! ¡Ay, ay, 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 ay! Espérate, ¿cuál se va? La de... Ok Sigue por ahí, Pepe, sigue por ahí ¡Ya rayos! Sí, entonces, Moncho Ok, por la ahí Ve con Pepe Joana, párate aquí más Ok, dale Ustedes en su casa harían esto mismo, ¿verdad que sí? Ok Todo el mundo ¡Que modele con la planta, Joana! Ahí está Ahí está Muy bien Moncho, no me pregunte por qué Tú sabes por qué Ok Bueno, señoras y señores Ahora sí Veinte cajas Veinte cajas Una sola caja Tiene el logo de tu planta PR.com Si me dicen cuál es el número Se lleva esa planta 641-2178 Viene 641-2178 Primera llamada Hello Primera llamada Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Carmen ¿Carmen de qué pueblo? De Pibra De Cidra Carmen De la 1 a la 20 ¿Cuál es la que tiene el logo de tu planta PR.com? La 17 La 17 ¿Con quién estás ahí en tu casa, mi amor? Con mi familia Con tu familia ¿Y por qué cogiste la 17? Me gusta ese número Me gusta ese número, Dios mío ¿Será? 17 a la 1 Ay, Carmen 17 a la 2 Ay, Carmen 17 a las 3 Sí ¡Sí! ¡Se la llevaron de la primera! ¡Increíble! No enganches, mi amor Quédate ahí ¡Gracias! ¡Mira! ¡La cogió de la primera! ¡Mira! ¡Mira! ¡La 17! ¡Eso es! Mi amor ¿Con quién estás en tu casa, me dijiste? Mi mamá Con su mamá ¿Y por qué dijo ese número? Para yo saber acá ¿Te gusta? Me gusta Me gusta ese número Te la llevaste de la primera Eso no había pasado Muchas felicidades, mi amor No enganches Gracias Mira No enganches Porque no tenemos tus datos Como la llamada entró ahora Quédate en línea No enganches No enganches ¿Está bien? Ok Ok Yo sigo ahora Señoras y señores Ya estoy preparado Quiero seguir regalando Nos vamos con los chicles, Jadie ¿Cuántos hay a contar en su casa Para que se lleve el premio Aquí en Puerto Rico Gana? La próxima la escoge Manhattan Andame en el número Mis amigos Ok Fácil Hay menos de 100 chicles Menos de 100 chicles 641-2178 Cuéntalo porque son grandes Lo puedes contar más o menos Cuéntale señora Rojo, azul, blanco, rosita Amarillo 641-2178 Vámonos Buenas noches Buenas noches Sí ¿Quién me habla? William William ¿De qué pueblo? De Seba William hay menos de 100 chicles Por 200 dólares ¿Cuántos chicles hay aquí papá? 45 45 45 No Hay más de 45 chicles Próxima llamada Gracias mi amigo Se cerró esto Más de 45 Y menos de 100 Y menos de 100 Seba Próxima llamada Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Ajá Sandra De Ponce De Ponce ¿Lisandra? Sí, Sandra Sandra Ah, Sandra de Ponce Sandra Se cerró esto Hay más de 45 chicles Y menos de 100 chicles ¿Cuántos hay? 70 70 ¿Qué nervios? 70 10 es 0 70 a la 1 70 a la 2 Ay, Dios mío, señor Ay, Dios mío, señor Ay, ay, ay 70 a la 2 200 dólares ¡No! Casi, casi 6 8 Gracias por haber participado Tú así Pero mi amiga se llevó la planta Voy a una pausa Y le digo ¿Quién pasa la próxima ronda Por los 10 mil dólares? Si usted votó Quédese ahí Vengo ya Vengo rápido Este Puerto Rico gana Con tan pequeños Si no es